Me despisto en esta noche, bailando en mi soledad Mi pareja es una radio, el abanico y mi sofá Esperando por su amor, yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes, donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta, ¿por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente, pues tus cartas no vendrán Arraigado a mi almohada, tengo sueños como tal Donde soy protagonista, de su amor tan especial Porque este amor, pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despirando el tibio frío, haciendo nuestra oración Un capítulo comienza, otro llega a su final Pues la vida es la novela, donde queremos actuar Cuando llegara el momento, en que la pueda besar Arropar en sentimientos, y mi amor poderle dar Están apagando luces, el telón vuelve a bajar Ha pasado otro capítulo, donde no pude actuar Seguiré con mi novela, en mis sueños nada más Actuaré a cada momento, junto a ti sin despertar Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela, donde yo abierto mi escena, enredada en mi canción Porque su amor, no descansa junto al mío Despirando el tibio frío, haciendo nuestra oración Porque este amor, pertenece a una novela Es una novela de amor, es una novela romántica Porque este amor, pertenece a una novela Estoy solo, me parece una radio, el abanico y mi sofá Porque este amor, pertenece a una novela Donde me rodean las paredes, donde estoy y ella no está Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Porque este amor, pertenece a una novela Hierro, perle, hierro, perle, y sentimientos Y mi amor, poderle dar Porque este amor, pertenece a una novela Oye, tú sabes que la vida es una novela Donde todos queremos actuar Tremenda novela Tremenda novela Oiga, director ¡Ven de la luz! Un capítulo comienza Es una novela El amor, no llega a su final Es una novela Mira, sabe que la vida es una novela Es una novela Es de amor Donde hoy queremos actuar Es una novela Cuando llegara el momento Es una novela En que te pueda, en que te pueda besar Es una novela Y es que soy, es que soy el protagonista Es una novela Es de amor Y tan especial Es una novela ¡Sí!